El martes 2 de enero, con el retorno a las actividades tras el feriado de Año Nuevo, empezó el cobro de los impuestos municipales. Ya ha iniciado el cobro de los impuestos del predial rural y del predial urbano. Sí ha habido afluencia de personas en estos dos días de reinicio, digamos, de las actividades, ha habido afluencia de las personas. En los primeros días, muchos ciudadanos ya han cumplido con sus obligaciones. El pago oportuno es merecedor de descuento según las leyes vigentes. Lo que tienes que hacer mañana, mejor hazlo hoy. Entonces, no es tanto por el 10%, dice que es de rebaja. Si nos dio ya pago, así por lo que hay tiempo y se necesita estar al día en cualquier trámite que se pueda hacer posterior. Estamos haciendo los descuentos. En la primera quincena de este mes, aplica el 10%. La segunda quincena del mes de enero será con el 9% y así sucesivamente. Cada quincena va variando. Solo las patentes municipales empezarán el cobro desde febrero, pero los otros impuestos ya están emitidas las cartas. Ahorita, los predios urbanos y rurales, en cuanto a patentes, todavía no están emitidas. Estamos haciendo una depuración en cuanto a cartera y por esa razón no está emitida el impuesto de patentes. Nos corresponde en el municipio los impuestos de los predios, el solar no edificado y el agua todavía nos falta, pero de todas maneras estamos pendientes para poder pagar de todos esos impuestos que es obligación de todo el pueblo de pagar. Los valores se mantienen respecto al año anterior. Aquello tiene su fundamento. Se mantienen los mismos avalúos en cuanto este año no es bien, no ha habido revisión de los predios. No, no, en ese sentido está el mismo precio, el mismo avalúo de tanto de mi casa, de otro terreno que hay por acá de mis hijos. Está en lo mismo, no ha subido ni ha mermado, está igual, no hay alteración en ningún sentido. El horario de atención es de lunes a viernes en el Palacio Municipal de Girón, pero además existe la opción de otros métodos de pago. La Municipalidad del Cantón Girón se establece en los horarios de 8 a 5 de la tarde, ininterrumpidamente. El mediodía igual se elabora en el Departamento de Recaudación. También podemos hacer los pagos en la Cooperativa Señor de Girón, con las sucursales en Cuenca, en Paute. Así es, también pagos en línea a través de la plataforma digital www.girón.gov.es. A quienes no pagan a tiempo se aplican recargos desde julio y se puede llegar incluso a juicios de coactiva. En el mes de julio el 10% es de recargo, digamos, en el impuesto. Sí, cumpliendo con los impuestos, aunque no hay servicios, no hay voluntad, pero no lo hacen, pero por lo menos nosotros como pueblo tenemos que pagar los impuestos. Gracias. 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 Gracias.